Música Aquí en Dinamarca, nada mas entras Y tienes que quitar los zapatos Así que ya saben amigos Si vienes de Dinamarca Tienes que traer buenos calcetines Porque si no, vaya me de cuenta Vaya mal rato vas a pasar Amigos como están Bienvenidos al canal de sombra El día de hoy He salido a explorar Un poco la ciudad de Copenhague Para contarles Las cosas que se pueden hacer Un día normal y corriente en Copenhague Literalmente Como podemos ver el día de hoy Un fantástico Día nublado, típico De Copenhague En el cual podemos venir a pasear En los fabulosos parques Parques entre comillas Porque me acabo de dar cuenta que es un cementerio Así que bueno Voy a grabar un par de cositas Con mucho respeto A la gente que está aquí Literalmente un parque No lo es No sé si lo ven ahí a lo lejos Donde está el señor de rojo Hay unas tupas Hay unas lápidas Allí también tenemos otra lápida Porque esto amigos Es un cementerio Pero es un cementerio danés Amigos Realmente Realmente Es increíble Como Han conseguido dar Una solución Yo creo que A un problema Bastante considerable En otras ciudades Como por ejemplo En Ecuador Ecuador Para mí personalmente Visitar a un Un cementerio Es bastante Bastante horrible Pero aquí en cambio Podría venir todas las mañanas A correr A hacer deporte En esto Que realmente es un parque Pero Tiene la función De Cementerio No me voy a Meter Muy profundamente En este Parque Cementerio Porque es Realmente Grande Pero Podríamos Venir un poco Para acá Para ver La función De Miren esto tan impresionante, un camino de árboles, un parque tan bonito, pero es un cementerio. Me voy a meter por aquí. Vamos a explorar este cementerio. Miren. Aquí bebimos el paseo por Copenhague y una de las cosas que aprendí aquí. Es este sitio que es muy barato en la comida Zamburrito. Es como en un daily de Estados Unidos, donde tu pagas por el consumidor y hay mucha comida que tu puedes coger. Y ya está, lo que llena de jardín, te lo ponen bien puestito y está más costado con la Coca-Cola, el pan y todo. 60 por más. Que no está nada mal. Ahora mismo no sé cuánto dinero hay que gastar en el deuda. Pero yo creo que es como lo más barato para comer en esta ciudad. Y está bueno. Está frío. Y pues hoy no es un buen día como para comer cosas frías, pero no está nada mal. Y esto que parece una cerveza, no es cerveza, es Coca-Cola. Bueno, es lo más parecido a una Sprite. Muy bueno. Tengo de todo un poco de bolito, arroz, aceitunas, ensalada, hummus. Está bien. Para 60 coronas, no me quedo. No me quedo. Y ya está, me quedo. No me quedo. Y ya está. No me quedo. Otra de las cosas que pueden hacer aquí en Copenhague es venir a disfrutar de los canales, de los fantásticos canales que tienen. En este caso es artificial, es creado por el hombre. Pero el más típico, que en otro momento se les voy a mostrar, es el típico de la foto cuando pones Copenhague en Instagram. Pero este está bastante bien, está bien bonito. Y pues todo el mundo viene a pasear, a correr, a hacer deporte, a disfrutar de esto. Seguramente esto en verano está mucho mejor que en este momento. Que hace mucho frío y a pesar de que no llueve, está triste el día. Nublado. Pero creo que es como que un día bueno para Copenhague. No lo sé. Es muy extraña esta ciudad, la verdad. La gente aprovecha el mínimo momento para disfrutar, para pasar tiempo fuera de la casa, para estar en los parques, para disfrutar de la naturaleza y hacer deporte. Y amigos, es increíble ver la gente cómo se cuida. La gente está todo el tiempo corriendo, haciendo deporte, haciendo ejercicio. Les encanta ir en bicicleta. Ya no solo por el medio de transporte que es, sino que sale a hacer bicicleta. O sea, como deporte, como para cuidarse. Es muy bueno. O sea, la ciudad entera está pensada como para tener un nivel de vida bastante agradable, bastante bonito. Una vida plena. Quizás voy ahora ya entendiendo eso de que Dinamarca es el país más feliz del mundo. Puede ser por esto. Pues sí, amigos, esto es un día normal en Copenhague, donde la gente va a trabajar en bicicleta. No mucha gente utiliza el auto. El cielo está nublado. Hace un frío de un carácter. Pero la gente dice que es el país más feliz del mundo. La verdad que yo no sé. Si creenéis. Hasta el momento. Me va gustando. Pero no es una cosa que venga. Si tiene el auto todo muy intangular. Pero está bien. Vamos a ver otra. Pero no es más. No es más.